No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' lo digo Uhhh, se arrolla pa' Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando y jodiendo En la biblioteca Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando y jodiendo Bebiendo, fumando y jodiendo Bebiendo, fumando y jodiendo Bebiendo, fumando y jodiendo Bebida, fumando y jodiendo Sigo vacilando y jodiendo Cuiere, fumando y jodiendo Me jodiendo Y yo, dame la boca y el alcohol Y tígelo, y yo, que se salió de tu droga Y síguelo, y yo, que se salió de tu droga De aro de paz Y yo, 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 yo Te bailamos a la seca Se baila guapa la seca, con una patilla en la biblioteca Con una patilla en la biblioteca Con una patilla en la biblioteca